Hola, me les estoy yendo y me les voy a ir en un país que ni siquiera es mío Oye, que ni siquiera es mío, yo compré Colombia Y me voy a ir en México Ay, yo no lo puedo creer O sea, literal, yo, yo considero que soy una persona que se enferma muy poco Pero cuando me enfermo, me enfermo horrible, o sea, literalmente es como que ya la peor del mundo Entonces, sí, estoy muy enferma De hecho, de eso va a tratar el video del día de hoy Este video va a tratar de Cosas que no tienes que hacer cuando se... Cosas que no tienes que hacer cuando estás enfermo en México Empezando por, primero que todo, salir Voy a salir, ¿por qué? Porque obviamente tengo que aprovechar que estoy en otro país Así no puedo hablar, así estoy llevada del putas Tengo que aprovechar, ¿por qué? Porque es otro país y pues puedo volver Pero no va a ser lo mismo Así que lo primero que no deben hacer cuando están enfermos es salir Y segundo, salir a acompañar a sus amigos a comprar ropa Porque sí, voy a salir yo, pero no tengo ánimo de nada O sea, yo amo comprar ropa Lo amo toda mi vida Pero no puedo, o sea, no puedo estarme cambiando Y no sé, no sé, estoy súper débil Así que voy a ir a mirar, a mirar, a acompañar Hacer el ambiente Así está enferma, va a hacer el ambiente El ambiente de la fiesta, como siempre Pero, sí, este es un vlogcito De un día en México enferma A punto de morir Agonizando Y sin voz Horrible Pero bueno, lo primero Uy, por cierto Probé esto Porque yo dije Va, va a ser lo mejor que me voy a comer en la vida No Guácala Dios mío Eso ustedes no saben lo que es Uy, no, no, no Es como comer Ay, no, no O sea, es muy dulce Exageradamente dulce Pensé que iba a ser dulce Pero no tan dulce Así que no Vieron los primeros normales Lo primero que vamos a hacer Cambiar de bolso Para que me combine con el outfit Pasaporte Importante Nunca en su pasaporte Si están en otro país Papel de arroz Sí, señor Porque hace mucho calor Hay que limpiarse la carita Uff 150 pesos mexicanos Que probablemente no me alcanzan Como para nada Eh, a ver ¿Qué más tengo acá? Esto para el cabello Aunque no lo voy a llevar No lo voy a llevar Y este bolso es muy chiquitito Bien Esto es una lima Pero pues tampoco la llevaré Otro labial Importante Y Una tarjeta de lotería El outfit de hoy Casual Mi canal casual Un outfit de Estoy enferma Así que no me quiero vestir Como tan guau Así que me he visto normal Literal Outfit naval Mis zapaticos Ah Este hotel parece un backroom Literal Como todo Como que los pasillos Son infinitos Y a miedo Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Este cosito Hace mucho no Sería así Literal Ay, mi voz Ay Hola Me estaba esperando Desde hace media hora Y vean Mis zapatos Dios mío Se supone que esto Mierda la boca Me va a ayudar Un poquito con la garganta Tengo un cut Tengo un cut Y me va a ayudar Probablemente Voy a ver cuántas veces en este video Digo que me quiere morir No, no, no Vamos a ver cuántas veces en este video Dice literalmente Ay, feliz chingada con eso Pero sí, ayuda Esto como si me estuviera derritiendo A ver, en el lobby de la tarde Les hubiera mostrado Seisito Bonito No, de mi voz No sé si para ver si eso me ayuda Pero pues Es muy bonito Les dije a mis amigos Les dije a mis amigos Que San Fermi me trajeron aquí No entiendo por qué, la verdad Mira, la primera parada Porque sí que me muero del hambre Es Aquí ¿Cómo es que llama esto? Una cámara grande de todo el mundo por la calle Orilo Ololo Aunque ahora tengo un tripo de mierda Que me costó de ir a tomar pesos Pero así vamos a comer Ah, bueno, sí, estamos con Guti Con Guti Con Peli Y ya viene el españolete de mierda Mentira Mentira Ya viene Carlos Te amo Ok, ok Comidita Esto no sé qué es Pero Gol Bueno muchachos Ya probé los sacos Y no me supo absolutamente nada Probablemente tenga COVID Literal Según Peli son muy ricos Según Guti también Son muy ricos Pero Sí, no me supo nada Así que sí Y sí COVID Y bueno Pero sí Puedo creer que me dé COVID Aquí en México Después de los cuantos años de pandemia Y de como Ni vuelo Ni puedo goberar Totalmente nada Y que así me escuchan Oiga lo peor Comer así lo peor A mí me pasó Y duré con eso Tres meses Sin comer Sin sentir Sin oler nada Es una mierda Gracias Es muy mierda No, esto no me supo nada Pero bueno Igual comer No, eso es porque tener la nariz Es afuada Ay, pareces a Goku Uy Uigas Uigas Estoy a punto de fallecer Literal Pero me trajeron A una tienda que es Sony Aquí en México De RiponDip Porque mi amigo millonario Va a gastar mucho dinero Comprándose eso Pero Es que me muero Me saldo la pálida En el oscuro Dios mío, ayuda Vean que se puede jugar ¿Vean que se puede jugar ping pong Y todo? Y justo ya está pidiendo La pelota por allá Entonces vamos a jugar Yo no sé jugar ping pong Soy una mierda Así que Voy a jugar ping pong Aparte que voy a jugar ping pong Y siendo Una mierda Estoy enfermo Y probablemente me desmayé Buti me va a hacer mierda No, qué chingada Yo no sé jugar eso ¿Vean que bonita que es la tienda De RiponDip Tiene muchas figuritas Qué hermoso Algo así para mi setup No soy mano Sí, está bien No puedo creer Que yo esté enferma Y me haya metido aquí A un lugar De no sé qué cosa Uy no Dios mío Vamos a morir Se los juro Me va a dar algo Vean que En este centro comercial Que ustedes ven acá Me drogaron La primera vez Que yo vine a México Literal De unos malos Horribles De esa parte Entonces Pues vinimos Pero no fuimos de una Porque pues Baila Me drogaron Me drogaron acá No No vengan a un centro comercial Que tiene el aire Como en mil Literal Y que Hue puta Frío Y yo Con grito Con fiebre Todo Me muero Me va a dar algo Bueno Al final no he comprado Nada y me he hecho Chupar aire Necesariamente Pero vamos a ir a otro Porque pues Me tengo que comprar algo Para Monterrey Que se supone que hace Un calor horrible Así que pues Vamos a ir a otro Centro Cuida que fue donde Me drogaron Pero fue bueno Vamos para allá Bueno la nada Va a empezar a llover horrible Va a comenzar Y yo estoy muy mal Así que no me puedo acelerar Ni nada Así que nos vamos a ir Para el hotel Yo voy a aprender stream Eso lo que hago yo Cuando soy enfermo Voy a aprender stream Si no vamos a ir para el hotel Porque va a llorar Va a llorar demasiado Ya estaba lloviendo Un poquito Pero el viento Que está haciendo acá No es normal Tres pesas Y así va a llegar Y tener la habitación Toda limpia Toda arregladita Ay Dios Que rico Ojalá si fuera En la casa Dios mío La hora por allá Tuviera como no sé Una persona Que no la haga así Y ya como que No como que No va a entrar al baño Y cuando salga Ya Toda la habitación Hecha Pero bueno muchachos En este momento Me voy a trasladar A otra habitación Que me van a prestar Un set up Entonces Voy a estar ahí Mientras tanto Vean Que bonita la vista Vean que linda Que linda Que linda Y todo Saben que Me duele Vean Tengo la nariz Hecha mierda La tengo súper pelada Desde lo enferma que estoy Estoy súper cohesionada La tengo súper pelada Horrible Dios mío Voy a llevar algo Pero pues bueno Bueno Vemos que ya Ya tengo voz Creo Así que esperemos que Poquito a poquito Se vaya mejorando todo Bueno aquí está El set up Voy a utilizar Esta cámara de mierda Para Para qué Para Para hacer stream Porque pues no puedo Conectar esta Pero no importa Aquí está El cuarto Voy a hacer ejercicio Cuando solito Hay que empezar Pero bueno Ya está Anocheciendo Son las Siete De la noche Y vean Como está Todavía Voy a aprender El stream Ya es una Hora Cosita de la voz Así que voy a aprender Y me voy a quedar Yo creo que por aquí Es a las once Yo creo Probablemente Vean como tengo Mi ojo Ya no hay más No hay más Ya es por ver el video Los amo Estoy muerto Estoy enferma Esperemos que amanezca mejor Los otros días Los amo Adiós Adiós